hola amigos bienvenidos a su canal recetas naturales y efectivas remedios naturales para los parásitos intestinales muchos de nosotros hemos padecido de las molestas lombrices en algún momento de nuestra vida porque es algo que suele afectar a todo tipo de personas aquí te presentaremos algunos remedios naturales que te ayudarán a expulsar los parásitos de tus intestinos estos se pueden utilizar cada seis meses o en pequeñas dosis de forma regular para mantener el intestino limpio también se pueden utilizar después de la confirmación de la presencia de lombrices intestinales como forma de complementar el tratamiento indicado por tu médico veamos cuáles son esos remedios naturales contra los parásitos intestinales el aceite de oliva con ajo el ajo es óptimo para la eliminación de los gusanos intestinales y puede ser consumido crudo pero también puede ser consumido diariamente como aceite aromatizado ya que mantiene sus propiedades antihelmíticas y así prevenir que los parásitos se desarrollen en tu intestino para preparar este aceite vas a necesitar 500 mililitros de aceite de oliva una rama de romero y tres dientes de ajo ligeramente machacados todo lo que tienes que hacer es conseguirte una botella de 700 mililitros donde vas a vertir el aceite y agregarle la rama de romero y los dientes de ajo ligeramente machacados vas a guardarlo en un lugar seco y libre de humedad durante al menos 10 días luego de este tiempo vas a utilizar este aceite todos los días para cocinar y aderezar tus ensaladas el té de pasote el té de pasote que también se conoce como paico es un excelente remedio casero contra los parásitos intestinales porque también tiene una acción antihelmítica para preparar un té sólo necesitas una taza de agua una cucharada de hojas y semillas de pasote para preparar el té de pasote sólo tienes que hervir una taza de agua y agregarle una cucharada de hojas y semillas de pasote luego dejarlo de reposar durante 10 minutos colarlo y proceder a tomar el té té de ruda con semillas de papaya para preparar este té necesitas media cucharada de las semillas de la papaya una cucharada de hojas secas de ruda y una taza de agua colocar los ingredientes en una olla y dejarlo servir después se debe colar y beber tibio durante el día leche con menta piperita un buen remedio casero para los parásitos intestinales es la leche aromatizada con hojas de menta piperita en ayunas porque es una planta medicinal con acción antihelmítica natural que mata y elimina los parásitos necesitas cuatro tallos y 10 hojas verdes de menta piperita 100 mililitros de leche descremada una cucharada de miel debes colocar la leche y la menta piperita en una olla hasta que hierva después se debe dejar la mezcla a que se enfríe y añadir la miel la leche debe tomarse tibia una hora antes del desayuno y el proceso debe repetirse siete días después totalizando dos dosis el té de anís el té de anís se prepara colocando la semilla en el agua hirviendo y dejar reposar por ocho minutos colarlo y tomar después de las comidas el té de artemisa la artemisa también conocida como hierba de san juan es excelente para eliminar los parásitos intestinales pues tiene propiedades antiparasitarias se prepara igual que con que los demás té se pone el agua a hervir se agregan las hojas de artemisa se deja reposar cubierta durante cinco minutos se cuela y se procede a tomar mientras está tibio al menos tres veces al día té de rábano picante otro buen remedio casero para las lombrices intestinales es el té de rábano picante esta planta tiene excelentes propiedades antiparasitarias hierves el agua añade cuatro cucharadas de hojas secas de rábano picante deja reposar durante cinco minutos cuela y tomas de dos a tres tazas al día como el mejor remedio es la prevención es importante mantener cuidados básicos de higiene personal como por ejemplo no caminar descalzos evitar el contacto con aguas contaminadas y lavar muy bien todos los alimentos que ingieras algunos de los síntomas que presentan las personas con lombrices son barriga hinchada picazón en el ano o dolor abdominal síntomas de cansancio extremo a menudo si presentas estos síntomas lo más probable es que tengan lombrices en tus intestinos dale like comenta comparte y suscríbete para estar enterado de todo lo relacionado con tu salud y bienestar